Muy buenas a todos, en este vídeo cerramos mi top 36 de final de Eurovisión 2023. Y ahora sí que sí, atención porque nos adentramos dentro del top 10, las canciones que más me gustan y ha sido muy difícil elegir las posiciones, eh. Cuidado porque disfruto muchísimo la mayoría de estas propuestas, así que vamos allá. Antes de comenzar, un pequeño inciso diciendo evidentemente que esta es mi opinión personal, subjetiva, que comparto con vosotros y que no es una predicción de lo que va a ocurrir, de lo que quiero que gane, de lo que... No, simplemente es compartir mi opinión, al menos antes de los ensayos. Quizá la cosa va cambiando cuando lo veamos en Liverpool. Y nos adentramos a la posición número 10 y nos encontramos con Georgia. Es una propuesta que me gusta bastante, que disfruto mucho y que tengo mucha curiosidad de cómo la va a vender visualmente, la puesta en escena, si va a estar a la altura del videoclip, porque a mí me llamó mucho la atención, me sorprendió mucho. Creo que además Georgia, que ha sido un país que muchos años ha intentado llevar cosas un poco estrafalarias, como que intenta como no participar, ¿no? Lleva algo muy raro y creo que este año va muy fuerte. Cuidado, porque la cosa pinta muy bien. Pasamos a la posición 9 y nos encontramos con Francia. Y aquí tengo que ser sincero, es una propuesta que me gusta mucho, que disfruto y que me parece muy redonda. También me da esa atmósfera, esa cosita francesa, esa elegancia, la tiene. La artista me parece muy buena y el conjunto, pues me parece muy redondo. Ahora, sí que es cierto que hay otras candidaturas que poco a poco me van como gustando cada vez más y quizá la de Francia se me quede un poquito al mismo nivel. No sé si eso de cara a Liverpool va a hacer que baje de mi top 10. Ya veremos. Pasamos a la posición 8 y nos encontramos con Armenia. Y esta propuesta quizá ha sido de las que más me ha crecido en esta semana, lo tengo que decir porque cada vez que la escucho, cada vez que salta en aleatorio me encanta. Creo que una propuesta, además que sabiendo cómo son los armenios visualmente con la realización y tal puede venderse muy bien y puede ser una propuesta potente y cuidado. Así que yo estoy muy contento porque cada vez me está gustando más. Pasamos a la posición 7 y nos encontramos con Italia. Y aquí quizá me ocurra un poco como lo de Francia. Una propuesta que me gusta muchísimo que además Marco Mengoni creo que tiene ese punto de transmisión de emoción y la balada en general me parece muy redonda muy bonita recuerda lo que es Italia evidentemente pero aunque sigo disfrutándola y tal hay otras opciones que pues me destacan más o cada vez quiero escucharla más o recuerdo más y quizá esta propuesta me la pongo la disfruto mucho pero una vez que la quito pues bueno pues ahí se quedó. Pasamos a la posición 6 y nos encontramos con Australia. Y esta otra es una propuesta que cada vez me gusta más lo tengo que decir la disfruto muchísimo me parece un temazo cuando me sale el aleatorio la escucho con los cascos brutal el momento ese de guitarreo yo lo siento pero a mí me encanta esta propuesta además sé que en directo lo van a hacer muy bien y me encanta pasamos a la posición 5 y nos encontramos con Chequia y no me canso de esta canción lo tengo que decir me pregunto a una propuesta un poco sui generis porque lleva como diferentes estilos va cambiando una parte un poco más étnica una parte un poco más rítmica una parte un poco de rap es muy rara pero es que cada vez me gusta más esta propuesta el estilo que tiene el simbolismo también que dan el conjunto no sé me parece muy redondo ya veremos como lo defienden y que visual que puesta en escena le ponen pero a mí me encanta me parece una de las potenciales propuestas de este año vamos ahora a la posición 4 para Suecia y aquí nos encontramos con nuestra amiga Lorín que vuelve a Eurovisión y yo estoy muy contento porque una propuesta muy potente muy redonda visualmente la voz la artista transmite no le puedo poner ninguna pega lo que pasa es que y creo que esto está mal lo que voy a decir pero bueno comparativamente con Euphoria no me emociona tanto ni me yo comprendo que no es la misma canción evidentemente no es lo mismo no se puede comparar ¿no? pero a mí se me queda un escalón por debajo y como hay otras opciones que me gustan más pues se tiene que conformar con la cuarta posición pasamos a la posición 3 y nos encontramos con España y aquí tenemos nuestra candidatura yo estoy muy contento este año con el trabajazo que está haciendo Blanca Paloma el equipo de televisión española y la propuesta en general porque no solo llevamos algo muy redondo muy bien trabajado sino que tenemos una artista perfecta cuando hablamos perfecta es que clava cada actuación que hace le pone emoción le pone fuerza ese rollo ritual visualmente también tenemos la opción es que tenemos algo súper redondo que como se muevan los números como se tienen que mover de posición para España de que no haya ningún sándwich de que es que cuidado con España porque yo la veo potencial ganadora de Eurovisión 2023 pero pasamos ahora a la posición número 2 y se la queda Finlandia y aquí lo tengo claro evidentemente otra canción que disfruto muchísimo es una propuesta que me gusta ver y escuchar porque el artista de por sí le da mucha fuerza ese rollo que tiene tan gamberro y la propuesta en sí que me sale y la escucho y la disfruto y otra de las opciones que vería potencial ganadora de hecho me alegraría muchísimo que Finlandia pudiera tener su segunda victoria con una propuesta tan diferente pero a la vez que suene pues tan tan finel ese rollo que otros años hemos visto en el UMK pero que no se han atrevido a llevar a que ganara la preselección este año por fin han querido llevar algo así y yo estoy súper contento y cerramos evidentemente con la primera posición yo creo que todo el mundo ya sabéis cuál es es Austria y yo lo tengo claro lo siento pero es que esta canción desde que salió se me ha metido en la cabeza la disfruto muchísimo y no paro de escucharla no tengo otra opción yo no sé si va a ganar si va a quedar bien si va a quedar mal pero a mí es la canción que más me gusta este año que más disfruto que más pongo en repeat que más canto que más me viene a la cabeza todo la canción que más está y encima hemos visto algún directo y ellas lo hacen muy bien con lo cual esa duda que yo tenía de a ver la expectativa a ver cómo se me ha disipado con lo cual 100% con Austria ojalá ganando Eurovisión porque no si no tiene que ganar España yo prefiero Austria que es mi top 1 y hasta aquí el vídeo de mi top 10 dentro de ese top 37 final de Eurovisión 2023 no sé qué pensáis vosotros cuáles son vuestras favoritas vuestras opciones a ganar vuestros top 10 cómo en qué posición tenéis los países que han salido en este vídeo todo lo que queráis lo podéis comentar ya sabéis que tenéis los comentarios abiertos y por supuesto agarra el like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal para no perder absolutamente nada nos seguimos viendo como siempre aquí en Randoms Main Vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!